. No sé, pero es malo. . ¡Pásenme una silla! . . ¡Dani! ¡Dani! . . . . Me tiene que estar loquilando. ¡Estoy secuestrado! Me reviento, eh. También es el alcalde porque no había actuación viable, la verdad. ¡Toma! Si me preguntas, yo hubiera votado por MC Revolver. Pobre MC, es verdad. ¿Veis al hombre que está ahí enfrente de la roca? Eh… Se parece a tu madre, Salinas. . Vale, esa persona… Esperad, esperad, esperad. Esa persona de ahí arriba os dirá cómo funciona el skate room, pero no os lo dirá hasta que no adivinéis el acertijo que os dice, ¿vale? Vale. Esa sí de especial. Toma el dinero. Y toma, tira esto por ahí también, si me haces el favor. Vale, perfecto. ¿Alguien más con dinero negro? Yo no, gracias. No, no, jamás, jamás. Soy yo el único… O sea, de todos los que hay en el coche, sois todos unos delincuentes menos. Yo hoy soy el único que lleva dinero negro, tócate los cojones. No sé de qué hablas. ¿Entonces a ver quién es el más delincuente? Ya, también es verdad. Hola, padre de Salinas. Voy un poco mal. ¿Alguien tiene un analgésico? Toma. ¿Cuál es mi nombre? Comienza en el mar, termina en el río. Marino. Afluente. A ver, pero… A ver, habrá que decidir una opción, que esto lo viene en una peli y podemos morir. Esto es como un show. Creo que él cree que estamos en show, ¿eh? Estamos en show. Comienza en el mar, termina en el río. Mario. Está leyendo en la nube. ¿Puede repetir, por favor? Mi nombre es Mario. Encantado, chicos. Igualmente. Bienvenidos, eh, bienvenidos. Para completar esta misión, deberéis conseguir un portátil que se encuentra en lo alto de la antena. Ahí arriba. Ahí la antena, ahí arriba. Sí. Para llegar allí, deberéis de subir unas escaleras, pero antes de nada, deberéis de haceros pasar por los mismos. Miembros de la secta. Cambiaros de ropa y completar las misiones y acertijos para poder llegar a la antena sin que os coman vivos. Por el teléfono móvil recibiréis todas las pruebas gráficas y por allí tendréis que completar algunos acertijos. Tienes que decidir un líder, por cierto. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Yo diría que el más listo del grupo, ¿no? Espera, Salina, no me digan más, ¿no? Claro, claro, sí, sí, es obvio, es obvio. Yo le dejo… Dejarle, dejarle del líder, dejarle. Sí, sí. A ver cómo se desemboliza. Soy el líder de la ciudad. Igualmente por la radio interna os dejaré también algunos de los acertijos… Yo voy con zapatos. Perfecto. ¿Tenéis radio todos? Sí. No encima. Vale. Sí, yo sí. Tómate dos. Si nadie no tiene radio, os doy yo una, ¿vale? Tengo yo dos, tranquilo. Me sirve. Y os comunicaréis entre vosotros y también conmigo, ¿vale? Ahí tienes, Raúl. Perfecto. ¿Frecuencia? Pero solo os vamos a contestar… Digo la frecuencia. Solo os vamos a contestar a las preguntas con un sí o un no. Podéis preguntar lo que queráis, pero un sí o un no. Y para ello tendréis que decir por la radio «Señor mago» y realizar la pregunta, ¿de acuerdo? Vale. Señor Mario. ¿Cuál es la emisora? ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia 2-1-1. El señor de ahí arriba, que os da el portátil, os pedirá cuatro pruebas. Y las pruebas os las mandaré al móvil de uno de vosotros. Para responder tendréis que poner «prueba 1» y responder a lo que es la pregunta, el acertijo, lo que sea, ¿vale? Vale. Si es correcta, se os dará la prueba en vuestro teléfono móvil. Se descargará, ¿vale? Entonces ya con esa prueba, cuando tengáis las cuatro, podréis ir al portátil y que os dé el portátil por las cuatro pruebas. No va a ser fácil, ¿eh? Algunas pruebas necesitan de otras pruebas, ¿vale? Joder. No habrá gente con la picha por fuera, por aquí, ¿no? Esperemos que no, por 10. Sí, pero no os fijéis mucho, no mandan de vacaciones, no os preocupéis. Ah, vale, vale. Buena suerte y lo primero que tenéis que hacer es ir a la torre alta del campamento, ¿vale? Es como una torre de agua, ¿vale? Que se puede subir arriba del todo. ¿Vale? Ok. Tenéis que adivinar un código, ¿vale? De la caja fuerte y el armario. Entonces, una vez tengáis el código, ¿vale? De cuatro números, os cambiaréis de ropa. Hay ropa para chico y ropa para chica, ¿vale? Ok. Cuando me desconfiguráis el armario, os reviento. Vale. Por cierto, ahora mismo os van a pillar. Vais desnudos, pero os van a pillar. O sea, tenéis que ir por los rodeando o que no os vean, ¿vale? Vale. Porque os pueden comer, son caníbales. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué clase de skin room has traído, Raúl? Perdona, 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 que se me ha olvidado ese pequeño detalle. Me cago en la puta. Pero si lo sé, no vengo, ¿eh? Pero bueno. Escuchadme, allí está mi contacto. Una vez tengáis la ropa y las primeras pistas, hablad con los vecinos, os va a ayudar mucho. Tenéis que registrar casas, coches, pillar dinero y todo, ¿vale? Atención, mucha atención también a las cuatro pruebas que os voy a mandar por el móvil. Así que nada, venid por aquí, entrad y buena suerte, amigos. Madre, que me he parido. Madre mía, en qué momento. En qué momento. Sarinas, tú delante, que eres el jefe. Venga, adelante. Y con esos andares, por favor. Te voy a mandar la primera para descifrar los cuatro códigos de la Caja Fuerte, ¿de acuerdo? 70-150 es su número. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Lo sabe todo el mundo. ¿Ha visto el comercial? No antojéis, ¿eh? En cuestiones de antojar, ya antojaron. ¿Qué dice, señor Mario? Para adentro, coño. Venga, que no hay. Está tocando el tiempo. Esto como puerta no es, ¿eh? Joder, vaya mierda de líder. ¡Tira, coño! Ahí, ahí. Cuidadito. Cuidado. Con cuidado, que son caníbales. Con cuidado, que son caníbales. Esto es ridículo, ¿eh? Esto es ridículo. Cuidado. Esto es entretenimiento. Que son caníbales. Poneos en gritar. ¿Pero dónde va? ¿Dónde va, Ania? ¿Dónde estáis? Pero, Ania. Ania, aquí, al borde de la madera, de la muralla. ¿Dónde vas? Al borde de la muralla. Te van a comer. Que te van a comer. Aquí, aquí. Ah, eso es. Todo recto. Bien, ya me enviaron todo, ¿eh? Felicidades. Les leo, les leo, les leo. Felicidades por haber aceptado el reto de los carne justa. Como sabéis, necesitamos un portátil que los tiene un tipo en la torre de la antena. Pero para llegar ahí, necesitaréis haceros pasar por un miembro de la secta caníbal. Una... Qué hijo de puta, Tony. Una vez siendo miembros, tendréis acceso a las casas y vehículos de los hermanos carne justa. Aunque no será fácil. Carne justa. Para ser miembros, tendréis que descubrir los cuatro números secretos que dan acceso al armario y la caja fuerte situada arriba de la torre principal. Marcad los cuatro números en el siguiente pad numérico que os proporcionaremos. Posdata. Solo tenéis tres intentos y las pistas las tenéis en todo este texto. Más grande no puedo decirlo. GGWP. Y hay un pad numérico que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un asterisco, un cero y un numeral. Sí, sí. Nos ha llegado a todos el SMS. ¿A mí no? ¿A mí no? A mí tampoco. A mí tampoco. A mí también, porque soy de líder. Eres el co-líder, claro, claro. Tiene sentido, sí. Mándame una captura del mensaje. Anda, Salinas, a favor. Mándanosla a todas, a todos. La cosa es la tormenta. A ver, hay que subir en la torre esta, ¿no? Sí, la cosa es la tormenta, eh. Es en el minuto, en la tormenta. A ver, aquí hay un tío. Pues hay que tumbarlo, ¿no? Sí, hay que matarlo, sí. Pero ¿es parte del escape room matar a alguien? No sé. Por si acaso. Sube tú, sube tú, Tanis. Mátalo, mátalo, mátalo. No, hay que subir al líder con los cojones. ¡Toma! ¡Dios! ¡Costia, tío! ¡Vale, dale! Vale, un Vigi a menos. Venga, ya está. Vale, me lo mando así también. El escape room. Vale, buenísima, eh. Eso es parte de los escape rooms, no matar a alguien. ¿Matar a alguien? Que no lo ha matado, que lo ha dejado inconsciente, hombre. Oye, pero a ver, ¿tenemos que encontrar qué? No sé, no tengo ni idea. Tú eres el líder, ¿sabes? A ver, líder, guíanos a la puta calle. Guíanos, guíanos. Bien, bien. Ah, hay que ir a este árbol. ¿Cómo? Vale, gracias, líder. Bien. Ahora hay que… Se lo está inventando. Espera, me está hablando. Me llaman. Raúl Salinas, alcalde y amigo. Raúl Salinas, alcalde y amigo y mi querido novio. ¿Qué haces? Estoy en este momento en una misión muy importante. ¿Una misión importante? ¿Hay que matarlos a todos? No. Cuatro números. Jo, yo me acabo de tirar en paracaídas. ¿Y qué tal? Estoy muy excitada. O sea, en plan… Te contenta, tengo la adrenalina a tope, ya sabes. Bien. El otro también. Ah, pero… Dime. Estará la que faltaba. Listo, lo tengo todo, lo tengo todo. Vamos. Ya lo tengo todo. Eran 20 gramos de coca en esta casa. ¿Cuánto tenemos en total? A ver, ¿quién tiene toda la coca y se la entrego? ¿Toni? Yo creo que lo tenemos todo ya, eh. Yo también creo que sí. A ver, yo tengo… 50. Dadme lo que falta. Eh, ¿cuántos tienes tú, Salinas? ¿Ha vuelto a desaparecer Salinas o soy yo? La puta que me… ¿Salinas? Pero ¿por qué me pasa? ¿Salinas? ¡Dios, cuánta pinga! No me jodas… Es ya no tan radio. Creo que voy a tener que pestañear de nuevo, maldita sea. No… A ver, trata de ayudarme… ¿Vago? No, no. No, no. Imposible. Yo tengo… Ya les digo cuánto. Tengo 30 gramos, ya lo tenemos completo. Pestañeo y ya vengo rápido. Vale, venga. Eh. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Yo aquí tengo la coca. ¿Dónde están? Venid, venid. Tengo el contenedor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues mira, a ver… ¡Eh! Miradme, miradme. Uy, uy… 57. Número 57. Aquí está. 57. ¿Quién tiene la coca para entregárselo? Dame la coca, Salinas. Mándale… Bueno, espera. La prueba es… La prueba número… Tres. Falta una bici y la prueba camuflada en el entorno. Y nos quedan 20 minutos. Una bici… ¿Se lo habéis mandado al jefe? Eh, no. Tengo la coque… Pues pone prueba tres… Se lo pongo yo, venga. Vale, prueba tres, 57. Ya está. Sube acá en donde tocaba quedar la coca, Toni. Y darle la ganzuda al tipo de la… Este tío no me deja. Que alguien venga, que le doy la cocaína. A mí me tiene manías. Voy para allá, voy para allá. Venir aquí… No te veo, eh. ¿Dónde es? Igual me… A ver… Igual me estoy equivocando. Sí, es en la primera torre que subimos, Toni. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ah, vale. Espera, que subo. Me he equivocado de hombre. Voy para arriba, voy para arriba. Yo creo que terminando esto… ¿Y si la bici roja está dentro de alguna casa? Me pongo a armar Lego hablando tranquila. Eso no quiere. No estoy como para rolear. ¡No! Era este, Toni. El otro, el otro. ¡Cago en la puta! Pues como me compre, le ha moldeado, eh. Y te compra 50 el cabelo. No me ha comprado… Es el que parece Jesucristo, hombre. Vale. Vale, tengo la ganzúa. Bien. Ahora llevas el al que te llamó idiota. El maletero del coche, ¿no? Seguramente. Exacto. Para abrir el maletero del coche. Exacto. Cuidado, pitos. ¡Ah, un pito! ¡Ah, un pito en el suelo! ¡Un pito en el suelo! ¿Cómo? Mirad al cielo, mirad al cielo de la que venís para el coche. A ver, ¿dónde estaba el coche? ¿Me ve García? Eh, no. Levanto las manos. Está aquí el coche. Te mando a la ubicación, Toni. Pero el pitofest. Amigo, esto es el pitofest, eh. Cuidado, sí, sí. Esto es Escape from Pito. ¿Cómo antojan, tío? Estoy en medio del lecho. Muy bien, muy bien. ¿En medio de qué? Coño, del campo este, ¿dónde estamos? ¿Para qué? ¿Encontro la bici? Está abriendo vehículo. ¿Dónde está la bici? Sácale una foto. ¡Se me ha roto la ganzúa! ¡Tócate la polla! ¡No! ¡Mago, se ha roto la ganzúa! ¿Nos puedes dar otra? Nada de mi foto de la puta... De la puta bici. Ya tienes todo lo que necesitas. Vete a hablar con el hombre. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Carne humana. Por 10. Mmm. Pero… ¿Pelicito ahora? Tengo que quedárselo a Igor, eh. Eso estaba pensando yo. Vale, falta la prueba camuflada en el entorno solo, eh. Tocan venderlo. Hay que vender la carne humana. Vale, pues vendérselo a esta gente que es caniba, ¿no? ¿Y este tío no la quiere? No. Este es el que nos da… Oigan, una pregunta. ¿La otra bici se entendió? Cuidado, cuidado que ir delante. Ya está, ya está. Ya están todas las bicis. Ajá. Ok. Pártela. Y vamos vendiendo. Que soy el vendedor del año, no te preocupes. Pero bueno, Aristóbulo, hijo de mi vida. ¿Has preguntado al hombre de la escalera qué es lo que quiere para que os dejen pasar? ¿El hombre de la escalera? No. Voy para allá a preguntarle. Lo que no sé es cómo se reproducirán estos tíos cuando solo hay paisanos aquí en este pueblo. Yo creo que el tipo de la escalera de querer la carne, eh. José, no te cargues a la gente que hay que venderle. He vendido dos. Hola. Por favor, José, no mates a nadie. ¿Qué tenemos que darle para pasar, señor? A mí me gusta mucho el dinero ilícito. Eh, vale. ¿Cuánto quiere? ¿Qué? El tipo de la escalera quiere dinero ilícito, el perro. Todos los que me puedan dar. Traer el dinero en Europa, cagando. Hostias, ¿qué quiere para que pasemos? Lo estoy ganando vendiendo. Un segundito. Ah, nice. Vale, vale, perfecto. Tranquilas, esto es un momento. Llevo ya seis. Pasa que intento venderse la gente con ropa. Oigan, yo tengo muchas fichas del casino, eh. Todo al negro. Gracias. Luego reparte. Pues… José, ¿por qué te has ido? Yo lo sé. José ya no aguanta. Vale, vale, gracias. Nada, nada. Se ha ido. Se ha ido para allá abajo y ahora vuelve por aquí. No entiendo. No sé si lo he vendido todo. Tengo dinero negro ocho mil seiscientos. Vale, pues lleva solo al tío de la puerta. Seguro que le sirve. Ah, no, me quedan dos. Tengo que vender dos más. Vale. Yo esto te lo vendo en… Este, este, este. Tiene mitad de un adicto. 15 minutos. Y por cierto, la prueba cuatro se esconde en el poblado. Uno más, me falta uno. Vale, tenemos a alguien que está… La prueba cuatro, la prueba cuatro. Vamos a buscar el que está escondido. Se esconde en el poblado. ¿Qué es? Encuentra la prueba… Hay una persona escondida que se esconde en el poblado. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Corred, corred, corred. Pero ¿por qué se van todos corriendo? Me ha disparado uno. Perdona, a veces son un poco agresivos. ¿Dónde está el tío de la escalera que tengo que darle el dinero ilícito? En la subida a la montaña. En la subida a la montaña. Pero nos falta una prueba todavía para subir ahí arriba, eh. Señor mago, tenemos que tener primero la prueba antes de subir. Hay que buscar a un tío que se esconde en el poblado, ya está. ¿Puede ser un tío que tiene un tatuaje en el pecho de Jesucristo? En teoría está escondido, está escondido. No sé, si está escondido puede ser. Pues a buscar a ese men. No. Este tío tiene un tatuaje de Jesucristo en el pecho. Ya bueno, pero si no puedes interactuar con él, pues no es. Vale. Claro. García, tienes una aspirina. Me acaba de dar un putazote. Un segundo. Pero... Qué asco que dan. Pero yo estoy ya más perdido que un pulpo en un garaje, te lo digo, eh. A ver, yo no lo encuentro tampoco el tío. Yo estoy buscando. ¿Alguna pista, mago? Hola, Juan. En una semana cumplo años me puedes felicitar. Mago, ¿estamos buscando a una persona o estamos buscando a un objeto? Persona. Eso no funcí, eh. Bueno, la persona no es una gaviota, ¿no? Por un casual, ¿no? Pues la bicicleta esta la has visto antes, ¿no? La que está aquí encima de aquí. Sí, sí, por eso lo decía. Vale, vale. No sé por dónde buscar ya. Este cabrón, ¿dónde está? Acá hay una bicicleta aquí arriba. Este no creo que sea. Dijeron que no es el ganso, ¿verdad? Este no es el ganso. Este no es. Señor, así tiene pantalón. Salinas, ¿le acabas de pegar a un aldeano? Estoy harto, estoy harto. No, yo ya le di la vuelta a todo esto y con nadie se interactuaba. Yo he rodeado todo, no lo veo. Mirad entre los setos, es que yo ya no sé ni qué decir. Ni puta idea. ¿Alguna pista? A ver. Hay que mirar debajo de las casas también, ¿eh? Está en un arbusto, está en un arbusto. Me han enviado una foto. Mirad en los arbustos. ¿Pero qué se cree que es esto? ¿El Fortnite o qué? Lo he dicho ya antes, que seguro que estaría un seto. Mirad de los arbustos, hay un tío con un pasamontañas. Acabo de pasar el abogado por el arbusto. ¡Abogado! ¡Revisa ese arbusto! ¡Me caí! ¡Abogado! 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 A ver, venga, venga, venga. ¡Abogado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí al medio. Acá. Mirad estos arbustos de aquí. Estos fueron los que pasé. Pero no veo una mierda. ¡Eh, eh! ¡José, por Dios! ¿Qué coño haces? ¡Ah, que no pegue! ¡Eh! ¡Lo tengo, lo tengo acá! ¡Lo tengo acá! Aquí. Míredme. ¡Fuegan una foto, Salinas! ¡Acá, acá, acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí dentro! ¡Mírale! Vale, le hago la foto. Vale, me ha amenazao. ¿Qué te ha dicho? Si me vuelves a engañar, tendremos. Pero ¿qué necesita el tipo este? ¡A la foto! Señor, ¿nos puede dar la siguiente prueba, por favor? Señor, usted tan amable, quiere algo a cambio. Hay que tomar la fotografía, ¿no? Vale, quería el MediClip, se lo he dado. Tengo otra prueba. Vale. ¿Cuál es? ¿Me das una pastilla? Sí, toma. García, por favor. ¿Cuál es la prueba? Bueno, es que aún no me ha llegado. O sea, me pone que recibes prueba, pero no tenemos nada. José, puedes dejar de pegar a todo el mundo. ¡Ah, Pito, 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 Pito! La tienes dentro. La tienes ya. Dásela a todos a uno. Dámela, dármela, que tengo yo todas las pruebas. Rápido. ¿La tienes? Prueba cuatro. Sí, 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 voy. Hay que ir cagando, hostias, a la cumbre de la colina. ¡Hala, corriendo para allá! ¡Vamos! 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 Dale les perres. Dale les perres. Dale el dinero, dale el dinero. Tienen el dinero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué se joda? ¿Qué haces, Salinas? ¿Cómo que se joda? Te lo doy, te lo doy. Venga, todo el dinerito. Parece el cazador de Yumanji, tío. Un poco, eh. Parece un hombre muerto. Uy. ¡Ve, silencio! Se lo toman en serio este curro de Escape Room, ¿eh? No sé lo que se creen. ¿Cómo? Ahí lo tienes. A mí se me hace que esto es una tapadera, ¿eh? Tienes la pinta de que es una tapadera de venta de drogas, de armas, de mimas. Estamos haciendo el trabajo sucio. Estamos haciendo el trabajo sucio. Cuidado con la camallera. Efectos como en el Tarkov. Lo está contando, un segundo. Sí, sí. ¿Qué vas a ver contra este pingaño? Vale, necesitaba 11.000 y me han dado 10.000 y pico. Están muertos. ¡No, no, no! Es broma, es que soy bromista. Pase, pase. Gracias. Gracias. Rápido, 8 minutos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Por qué le digo perra? ¿Y por qué no? No sé. Eh. Últimamente le gusta. ¡Ay! Aquí se hace más ejercicio que en el gimnasio, ¿eh? Mira el José cómo corre. Tiene bien un cardio, ¿eh? ¡Hombre! Cuando tengáis el portátil… Cuando tengáis el portátil, subiros al coche que os paso. Tenéis que ir a una ubicación, pero para la ubicación tenéis que descifrar el último acertijo. ¡Bua! ¡Jose Perrilla! Pone por data. Ahí está, ahí está el paisano. Ahí está el calvo, ahí está el calvo. Supongo que es una pista. Hola, camarada. Hola, camarada. Si has llegado aquí es porque conoces a Gustavo y eres de fiar, pero hay algo que no me cuadra. Estaré encantado de darte el portátil que buscara en los carteles. Vale, tengo el portátil ya. Ya me lo he dado, 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 ya lo tengo, ya lo he dado. ¿Habrá aquí qué hacer? Y ahora un segundito. ¿Vale? ¡Guau! Cuando tengáis el portátil, subiros al coche que os paso. Tenéis que ir a una ubicación, pero para la ubicación tenéis que descifrar el último acertijo. ¿Os ha llegado por SMS? Sí, me ha dado a mí. Vale, vamos primero a ese coche, que creo que estaba ahí. Vamos al coche. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Let's go. ¡No! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Salinas! ¡Oh! El coche creo era este, ¿no? Mira, venid. Creo que era este. Sí, 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 este es el coche. ¿Alguien puede coger en brazos a Salinas o tiene maletero? No hay nada correcto. No hay maletero, no hay maletero. Ah, sí hay, sí hay, sí hay. Métete. Os he enviado la foto a todos. ¿Hola? No, no, a mí no. El código y os pasaré la ubicación. Sí, yo lo tengo. Es que yo aquí no puedo ver el código. A ver, alguien salga ahí y agárreme, por favor. Para poder ver el código. Vale. A ver. Siete, descartadlo, por ejemplo. Siete no... ¿Por? El siete y el ocho, descartadlos. Está interesante, la verdad. Un número es correcto y en el lugar adecuado. Un número es correcto, pero en el lugar equivocado. Diría que el uno. Hola, he vuelto. A ver, eh... ¿Tenéis todos? ¿Lo tenéis todos? ¿Dónde estoy? No. Yo tenía... Estoy pensando, estoy pensando. A ver. Un número es correcto y en el lugar adecuado. A ver, el siete y el ocho, quitadlos. O sea, esos no están bien. Y el tres tampoco, sí. Pero estás hablando del último. No, no, no. Pero solo hay tres números correctos. Lo que pasa... Claro, hay solo tres números correctos, pero están... Hay muchos engaños por el medio. Con lo cual hay que pensar dónde, en qué posición está cada número y cuáles son los correctos. Este coche... ¿Me oyes? Sí. Un momento, que tengo un problemita. Vale, el cero, apuntad. El cero es un número correcto, ¿vale? Pero está probablemente en un lugar equivocado. Así que el cero es uno de los números. Ah, ok. ¿Cero sesenta y dos puede ser? No, porque la primera pone un número es correcto y el igual en el lugar adecuado. Pero solo pone que es un número. Por eso cero sesenta y dos, por eso. Hay el seis y el dos, pero solo pone que un número es correcto. El cero en el medio, a mí se me hace que el cero en el medio sí es. Claro, si es el seis no puede ser el dos, y si es el dos no puede ser el seis. Joder. Así que los dos números correctos son el dos y el cero, seguro. Sí. Dos y el cero, seguro. Y dejarme comprobar... ¿Siete cero dos puede ser? El siete tiene... No, no, porque no hay nada correcto. Entonces el siete no... Sí, un número es correcto, pero en el lugar equivocado, en el último, ¿no? Ah, vale, está en la parte... Claro, entonces el otro es el ocho. Ahí no, pero tampoco es correcto. Yo solamente entiendo del cero en él. Yo no entiendo, porque yo no tengo el EZ. No tiene la foto. Yo la estoy viendo. Un desastre. No, 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 no puede ser. No, no es correcto. Es que no puede ser, porque dos números son correctos, pero en el lugar equivocado, ok. O sea, te la envié. Ah, gracias. ¿Cuál dijeron que dijeron que no era correcto? Yo diría que es cero cuatro... ¿Y cuál era el otro que era correcto? El dos. Cero cuatro dos, prueba eso. Si no... A ver. Me lo mando. Correcto, 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 correcto. No me lo creo, ¿en serio? Sí, pero no tengo la uvi, tengo la uvi. ¡Vamos! Venga, vamos. ¡Dale, colina abajo! ¡Dale, colina, como panzorro, me cago en mi máquina! ¡Aguárrense! ¡Agarrao, agarrao! Venga. Nada, nada, sin miedo, campo a través. Sin miedo. Sí, tírate. Tírate, tírate, tírate. ¡Que vuelca, hombre! ¡Que no vuelca! ¡Cuatro! ¡De frente, de frente! ¡Ahí estamos! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Dame caso! ¡Tírale, tírale! ¡No, hay una pierna de adelante, cuidado! ¡Que podemos, que podemos! ¡Yes, weekend! ¿No conoces a Obama? ¿Qué tiene que ver Obama? ¡No, pero no! ¡Madre mía, no llegamos! ¡Vamos, que sí, llegamos! ¿Qué? ¿Alguien lo puede reparar un poco? Yo, 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 espera, yo fui mecánico. Un poco, dices. Hay que esperar a la tormenta, hay que esperar. ¡Ey, es Jai! ¡Tú no has visto nada de nada! ¡Ey, miren, es Jai! ¡Véanlo! ¡No, pero no, no! ¡No lo has visto! ¡Yo no he visto nada! Yo vi a Jai. Nadie me borra la memoria. Yo vi a Jai. ¿Pero te ha fumado algo? Yo vi a Jai. ¿Pero por qué estás drogado? Jai estaba aquí. ¿Pero a lo mejor por qué estás drogado? ¡Arreglado! Espérate, falta… Falta Ania. Falta Ania. Gracias. ¿Quieres conducir tú, Toni? No, no, dale tú, dale tú. Oye, pero… Oye. ¿Tienes la Ubi, no? Márcala, porfa. Pero espera, que falta Ania. Sí, sí, pero eso, vete marcándome. Voy marcando. Ahí la llevas. ¿Por qué siempre lo has drogado? ¿Qué coño? Mira por detrás. Esos son otros que acaban de terminar el Skirroom también. Son los que van detrás, ¿no? Ellos… Miren, es Jai. Ven, lo vi. Sí, pasa plingados. Es Jai. Kakao, ¿le terminó el Skirroom tú también? Hola, Jai. Les dije que había visto Jai. Sí, claro, lo he hecho en dos minutos. ¿Qué dices? He amenazado el del portátil. Lo he amenazado, ya está. Toma. Perdón, me voy. Pero… Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Pero ahora alguien… Pero en el hueco. En el otro coche, anda. Por favor. ¿Cómo? En el otro coche… ¡Vale, vale, vale! Vale, 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 vale. En el otro coche, hijo de puta. Ah, ok, ok. Dios, 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 Dios. Ven, Skye. Pero… Les dije que me ha visto a Skye. Está loco. Conduce, conduce. Conduce, Salinas. Mira, ¿cómo estás coño? Venga. ¿Has ido de nuevo? Puta madre, que me toca puntearlo. La maldita… Yo diría que sí, no sé. Jodices. De verdad, Salinas. Que solo veo mis posaderas en el tiempo. No salió nada bien. ¡Vamos! How were you? Hay war. Hay se ha ido, creo, ¿eh? Hay war. No lo puedes forzar. Adel García, no sé esto, por el amor de Dios. Dios, de verdad. No puedo más con mi vida. Quita tú. Pero no me puedo subir. Mira, yo prefiero ir acá atrás. Puto Skate Room, ¿eh? Esto no es un Skate Room. Esto es una tapadera, ¿eh? Vendimos carne humana, traficamos droga… Esto es una tapadera. Yo creo que si… Somos cinco. Si ponemos cinco críticas en la tira, yo creo que este sitio lo hacen una redada mínimo. Lo organizo yo. Tampoco me da… Ah, sí, 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 sí. Lo he poteado, lo he poteado. Tráete a la policía, luego. A ver, todo un poco… Polina abajo. Poco raro, ¿no? Tírate. Un poco raro, pero bueno, sí, vamos. Pero hazlo divertido, ¡eso! ¡No! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Divertidísimo, mira, mira que me salió! ¡En el tejado! ¡Hala, sin coche ya! No sé si me pudieras bajar y volver más cubrido, porque veo las cosas muy raras. Es normal que no vean nada, ¿eh? Sí, pero… ¡Hola! ¡Hola, ahí! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fusión? ¡Tiene la tuya de vosotros, tiene la tuya de vosotros! Oye, pero… Por favor. ¡Cero estrellas en Tripapaison! ¡Cero estrellas, hijo de puta! ¡Fue la ola, cero estrellas en el viento! ¡Pero cuidao, hombre! ¡Cuidao! Te tratan mal, te hacen trampa… ¡Terrible! Escucha, escúchame, Salina. ¡Hostia, José! Tú has estado cinco ola hablando con Jordi y Wai ayer por la noche, ¿eh? Como yo el otro día. ¿Qué hacemos ahora? García, anota que vamos a cerrar este lugar. Voy a traer el coche, lo metéis todo aquí y nada, bien… ¡Completado! No habéis hecho el Gleco, lo habéis estado a punto. ¡Pulletazo a todo el mundo! Fue culpa de Salinas. Fue culpa de Salinas. Bueno, no está mal. Pésimo servicio. Escucha, eh… Nos han disfrutado, nos han ido a hacer ido en pelotas… El locutor era un borde asqueroso. Y vi un montón de pingas. Igualo, eh. Igualo, además. Igualo. Buen trabajo, imbéciles. Ahora es cuando cogemos los mosquetes y matamos a todos los que van por ahí con el pito. García, dame una pastillita. Yo me apunto a eso, eh. Dale una pastillita ahí a José. Hostia, lo que estoy viendo es increíble. Creo que Hai… Creo que Hai tiene que pestañear, eh. Sí. Creo que Hai tiene que pestañear, eh. Pero me gustaría. Qué maravilla. Es como un aura boreal. Qué bonito. Pero probablemente ha muerto Hai. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Lo que lo hace más bonito aún. Qué fuma es. Voy a poner una reseña… Mira, voy a poner un tuit. Yo estoy puntuando esto fatal, eh. Pon que no lo recomiendas. No, digo que no lo recomiendo, que nos han insultado. Lo pongo desde la cuenta del partido, Salinas. Y di que te insultan. ¿Lo pongo desde la cuenta del partido, Salinas? Insultos. Ya, gratis. ¿Salinas? Está escribiendo Salinas. Pingas. Hostias. ¡Hombre! Mira, ya puse mi tuit, ya puse mi… Vale, metí todo adentro. ¿Tengo que meter las fichas del casino o me las puedo apostar? Eh, no. Solamente meter las llaves y todo eso. Las llaves y toda la hostia. Yo no llevo nada. Lo tiene todo Salinas. Ah, las llaves, las llaves, sí. Y el portátil también lo meto dentro del coche, ¿no? Sí, todo. ¿Y cómo lo meto? Toma, mete, toma… Eh… En la palanquita pone Y en la palanquita. Toma. O alguien que tenga el… Mete el portátil, Salinas. También. Las llaves desde el coche. Yo no tengo nada. Oye, habéis descubierto el último sentijo que es el que más tiempo se tira a la gente. Pues aquí, aquí una sentidora. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? El de los números. El de los números. Ah, buh. Está entretenido, está entretenido. Yo lo he pasado muy bien. Psicológicamente. Yo también me lo he pasado muy bien viendo. Listo, ahí lo metí todo. Venga, chicos, pues bien jugado y… Venga, gracias. Os dale una recompensa el próximo día, que me tenéis hasta la polla. Me voy a jugar en Minecraft. Pero… Hasta la polla de vosotros, hijos de puta. Pero bueno, jefe. Chablones. ¡Eh! Chablones. Oye, García… Oye, García, no lo he. ¿Quieres otra pastilla? Sí, me ha dado, me ha dado el pecho. Esta es la sangre de Toni, no es mía. Oigan, oigan, oigan. ¡Espera, no, espérate, por favor! Tengo algo, tengo algo, tengo algo. ¡Ey, oigan! Les voy a… ¡Espérate! ¡La puta que me parió! ¡Vamos a postar las fichas! Esa es. Esa es. ¡Oh! Vaya masacre. Yo no quería venir. Joder, ¿qué ha pasado? ¡Dios! A ver, les voy a dar fichas. Nos ha apuñalado Toni a todos. Cuarenta. Salina. Dime. Vente conmigo, vamos a ver lo del tabaco. Voy, solamente déjame, les doy las fichas. Vale. ¿Qué ficha? Las fichas del casino. Cuarenta mil fichas que nos llevamos del casino. ¡Toni se fue! Mejor me sigo. A mí si me podéis dejar en un garaje cercano, os lo agradecería. Yo me voy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Vámonos! 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 Gracias.